¿Qué es la transición de la academia? Estamos viviendo una etapa, diríamos, muy importante de transición. De transición para todos, desde la academia, por ejemplo, las propias empresas, las propias organizaciones sociales, sobre lo que está pasando en estos ambientes de convergencia, como tú le llamas, de estos ecosistemas mediáticos en los que ahora también hay una enorme relación con los sistemas de telecomunicaciones y que nos está planteando nuevos retos. Antes nos preocupaba demasiado la concentración mediática. Ahora uno de los ejes fundamentales tiene también que ver con la concentración en telecomunicaciones, pero también la concentración que estamos viendo en los servicios convergentes. Yo creo que hay que analizar ahora a los medios de comunicación y a las telecomunicaciones de una manera distinta a como lo estábamos haciendo o como lo estábamos haciendo en la era de los medios tradicionales de comunicación. Y como te decía, esto no nos está rebasando. Creo que estas organizaciones como la MEDIS se han estado actualizando, poniendo al día, y esto lo vemos muy claramente con esta presidencia de Jorge Fernando Negrete y todo su equipo, personas muy jóvenes, sobre los retos que tenemos para que el derecho a la información siga siendo un derecho fundamental, que se siga ejerciendo plenamente y que esto se refleje también en el diseño de políticas de comunicación, ahora de políticas convergentes, ahora de políticas, pues podemos decir, de estos ecosistemas. Creo que por ahí es parte sin duda de la agenda. nos está costando quizás un poco de trabajo incidir en algunos de estos temas, porque también ni siquiera le queda claro, como decíamos, ni a los propios legisladores. Creo que justo uno de los desafíos más importantes que se tuvo con esta reforma constitucional es de que se pudiera tener una ley lo suficientemente convergente como para responder a los cambios tecnológicos y de la comunicación que hemos visto en los últimos años, pero sin embargo quedó de alguna manera no totalmente avanzada, como hubiésemos deseado. Y este mismo dilema es el que están enfrentando, por ejemplo, los argentinos con su ley convergente. Y lo que están enfrentando también otros países. Tuvimos sí avances en los órganos reguladores, en fin, pero lo que es propiamente ya el proceso de la información, generación de contenidos, en fin, por ahí es donde tenemos estos retos. ¿Por qué? Pues las estadísticas también nos indican que existe una enorme concentración de generadores de contenidos en los nuevos medios, ¿no? En Internet. Si bien es cierto que cualquiera de nosotros puede subir en cualquier momento información, videos, puede participar en el debate a través de las redes sociales, también ahí comenzamos a ver estos enormes problemas de concentración. Si empezamos a ver, por ejemplo, lo que sucede con el caso de... ¿Qué idioma es el que más se utiliza en Internet y las redes sociales? Pues nos damos cuenta que Internet, ¿no? Y si nos damos cuenta, por ejemplo, lo que nos comentaba hace algunos días Ana Cristina Ruelas, de artículo 19, de que hay comunidades en nuestro país que en lugar de beneficiarles, al parecer les estaría perjudicando la llegada de Internet porque está implicando una descomposición social, una desunión de las familias. En fin, ahí hay también retos de investigación, ¿no? Y a los cuales, pues la Medi también debe sumarse.